¡Vamos a disfrutar esta noche de la música, de nuestra vida, de los recuerdos, de la nostalgia, de la vida! ¡Arriba los corazones, arriba la música! ¡Ai! ¡Ai! Esta sellequí, esta nolequí, como si químia de nalabáquil. ¡Eh, hermano! ¡Ai! 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 Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar La farroana y zahara Cuando irá en él sustará Begó y ganar basó A me llorar Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Chuma Ahora sé que fui feliz Que si lloré también, amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Que si lloré también, amé Que si lloré también, amé Que si lloré también, amé Tú, es grande o la gana Que si lloré también, amé Que si lloré también, amé La espalda, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, el sabedico, el sabedico. No es calmada, no es triste, no es triste. Gracias.